Mi nombre es Efraín Condori Quispe. ¿Y usted señor? De mi es Víctor Condori Huenoca. Y explíqueme un poco cómo ha sido su vida antes de venir al apoyo del FIDE y de Promarena. En el año 2004, justamente fui yo como autoridad originaria de una comunidad donde mi papá ha nacido allá en Tarquimaya. Entonces, esta es la comunidad Villas Rosario de mi mamá. Entonces, justamente yo era autoridad allá de Tarquimaya. Donde que fui a un ampliado que es a nivel seccional en Cantón Muruta. Y de esa forma, en ese año, fui yo como autoridad un poco atrasado. He llegado como es de aquí a pie. Hace casi más de 8 horas de Caracato, 5 horas hacia arriba. Y justamente vi al Ingeniero Tomás haciendo la presentación de la institución Promarena. Desde ese momento, tomé la iniciativa de acercarme a la institución para saber cómo son los clans de trabajo de la comunidad, de la institución. De esa forma, me inicié. Y antes, dime un poco de cómo concursaron para el apoyo. Y después de la presentación, ha habido una elaboración y un taller para la elaboración de las cartillas de trabajo del concurso de manejo de recursos naturales. En el cual, ahí se han conformado las nueve comunidades, con una iniciativa de un grupo zonal que es el HPK. De cada subcentral tenían dos tres comunidades en el concurso. De esa forma, se inició el grupo zonal HPK para ya estar en la cancha de concurso. ¿Y qué ganaron en el concurso? De acuerdo a las presentaciones, había dos concursos. El concurso comunal y el concurso familiar. Y en el concurso comunal también existían tres, cinco premios. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Con un monto financiado, no sé, ya me equivoco. El primer premio era cinco mil bolivianos. El segundo era entre tres mil, el tercero era dos mil bolivianos. Y al final, el quinto era entre seiscientos bolivianos. Eso es el concurso comunal. De acuerdo a las presentaciones, las cartillas que era, el concurso era construcción defensivos. Y el manejo de canal de llego de principal. Eso era del concurso comunal. Ahora, del concurso familiar era, entre diez familias concursaban en su comunidad en siguientes presentaciones de la cartilla. Uno era el manejo de llego. Segundo era el manejo de bancales. Tercero era salvaginas. Y también era plantaciones de durazno e injerto. Eso era el concurso. Donde cual también, premiación igual de cinco familias. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. De acuerdo a aquellos que han cumplido con los requisitos de la presentación de cartilla. Y el primer premio era de mil bolivianos, el primero. Y esto usted ganó. Sí, gané. Y con la plata que hizo. He comprado, digamos, el abono estiércol, que es esto, y para control, para fertilizante utilizamos generalmente. No es químico, es orgánico eso. Entonces, generalmente en eso hemos invertido. Y ahora, en el concurso comunal, lo que hemos invertido, lo que hemos ganado, todos los participantes nos hemos comprado unas mochilas funigadoras que te quieras de marca Matavi. Con eso nos hemos comprado unos 10 participantes. Y el costo de cada mochila tenía el costo de 600 bolivianos. La mejor cita. Eso hemos invertido con el premio ganado, a nivel comunal. Familiares, nos hemos, el premio ganado hemos invertido en compra de estiércol de ganado y también en material para injerto. El corta plumas, eso, los que todo. Y, y han visto mejores ingresos. Ah, sí, suficiente. ¿Cómo, cómo, cómo? El, este, ejemplo, nosotros para tener, diremos, un mejor ingreso económico donde cual hemos trabajado. Hemos invertido, diremos, el, el capital para manejo de trabajo hemos invertido y al final, viendo la producción cumpliendo todos los manejos. Controlando, el control fitosanitario, el ingreso ha aumentado bastante. ¿Cómo es bastante? Diremos, este terreno, el costo, valor de este terreno, diremos, es decir, yo, costaba, diremos, casi dos mil dólares. En boliviano se hace como catorce mil bolivianos. Ahora, en esta gestión, el costo de este terreno, lo que era, ya está, eh, diez mil dólares. O sea, ochenta mil bolivianos ya tiene su costo. De acuerdo que están renovando sus plantas en producción todavía. Y ahora van a vender el terreno? No. ¿Por qué no? Porque es un, eh, algo nuestro no podemos venderlo. Porque cada vez vamos aprendiendo cómo manejar, cómo conservar nuestra producción. No lo pueden vender. Y han visto mejoramientos a través de este mejoramiento en ingresos, en su nivel de vida. Sí. Han comprado cosas nuevas. Todo lo que, eh, el valor económico que estoy ganando, que estoy, que he ganado en la mejora de producción, lo estoy invirtiendo en comprar terrenos, en plantación nueva al medio, para que sea, así en un futuro que me dé el resultado de golpe. Y, eh, este futuro que, que pretendes tener para, para su familia y, eh, eh, mi sueño de mi más que todo es conformar una microempresa pequeña con mis hijos y apoyar a mis hijos para que uno sea un ingeniero agrónomo y el otro esté estudiando un ingeniero industrial, lo cual necesitamos para, para el campo siempre. Eso es mi sueño de mí. ¿Y qué tipo de microempresa sería? Un microempresa familiar. Uh-huh. Así trabajar conjunto con la familia. Pero, ¿qué harían? O sea, padre, hijos y madre, así. ¿Qué harían? ¿Producción de frutas? En derivados también. Conservaciones. Uh-huh. En esos. Es un sueño que tenemos cada familia. Por eso, nosotros, como hemos mejorado tanto en durazno, en silo y en siluelo, nosotros estamos invirtiendo en comprar terrenos y equiparle, plantarle continuamente en cada planta. Dar continuidad a nuestros mejores. Y también hemos mejorado nuestra vida. Lo único que nos falta, diríamos, es construir nuestra vivienda, ¿no? Sí. Como la institución Promarena nos ha ayudado bastante, nosotros quisiéramos dar continuidad con la misma institución. Como decir, plan B, plan A hemos cumplido y con el plan B entraríamos. Y eso yo pediría a la institución, a FIDA, al Ministerio de Planificación de Desasuelos Sostenibles y Promarena, para dar continuidad a este proyecto. Donde cual hemos aprendido bastante, siempre casi el 90% hemos aprendido. De acuerdo a la presentación de las mapas parlantes, hemos cumplido. Lo que hemos, nosotros hemos dañado con el bolígrafo, hemos pintado con nuestra mano, el presente y el futuro, en el futuro hemos cumplido. Donde cual yo pido a la institución Promarena que dé continuidad con un plan B o con un proyecto nuevo. Yo pido eso a FIDA, el modo de embalaje y comercialización de fruta y tener como figuríficos para conservar nuestra fruta. Para posteriormente vender en época de comercialización, en mayo, en junio, para que no perdamos el precio. Y eso yo quisiera pedir a la institución FIDA, donde que nos ha financiado. No a la institución, como dicen algunos, al malversar el fondo. No, se ha visto el trabajo. Hay un cambio. Han visto el terreno.